Miembro de Oneos envuelto en acusaciones de engaño y gaslighting el 14 de octubre, una persona anónima que afirmaba ser la exnovia de Rappo publicó una descripción larga y detallada en Twitter sobre su relación con el artista. La dueña de la publicación alegó que a lo largo de su relación de dos años, Rapp la había engañado repetidamente mientras le hacía pagar por todo. También afirmó que cuando se conocieron, él la había emborrachado hasta el punto de que ella no estaba completamente consciente la primera vez que pasaron la noche juntos. Además, la persona publicó lo que, según ella, era un clip de audio de Rappo usando un lenguaje violento mientras hablaba de otra exnovia que lo había hecho enojar, diciendo que quería apuñalarla con un cuchillo. La agencia de Oneos, RBW, ha publicado oficialmente una declaración con respecto a las graves acusaciones contra Rappo. Hola, somos RBW. Agradecemos sinceramente a los fanáticos que le han brindado mucho apoyo y amor al grupo Oneos, y nos gustaría informar sobre el tema recientemente compartido en línea sobre la vida personal del miembro Rappo. Estamos investigando de cerca la validez del caso, y todas las actividades de Rappo se suspenderán hasta que se complete el proceso de verificación de los hechos. En consecuencia, Oneos continuará con todos los programas futuros como un grupo de cinco miembros. Si se determina que las alegaciones de la parte divulgadora son falsas sin una base clara, tomaremos medidas fuertes a través de la firma de abogados a cargo. Además, hemos confirmado que las publicaciones relacionadas no tienen absolutamente ninguna relación con otros miembros de Oneos. Nos disculpamos profundamente con los fans que deben haber estado sorprendidos por la repentina noticia, y haremos todo lo posible para verificar la autenticidad con más cuidado. Gracias. Por otro lado, Siaduneoe ha dejado de seguir a Rappo en su cuenta de SoundCloud, y ha eliminado las canciones en las que los dos colaboraron. Los fans del grupo han expresado sus opiniones al respecto deseando que todo se aclare pronto, y que el grupo no se vea afectado por esta situación. The Crunch anuncia la salida de Dylan del grupo. El 21 de octubre, Ike recurrió a las redes sociales para anunciar la salida de Dylan de The Crunch. Hola, somos YGren, Correa. Lamentamos contarles a los fans que siempre aman a The Crunch sobre nuestro miembro Dylan. Hemos puesto la recuperación de Dylan, integrante de The Crunch como prioridad, descansando en un ambiente estable y siguiendo los consejos del personal médico. Nos hemos centrado en su recuperación, pero recientemente recibimos comentarios del personal médico de que es difícil para él regresar al grupo. Como resultado de una cuidadosa discusión con Dylan y sus padres, hemos decidido retirarlo de The Crunch a partir de hoy, respetando sus opiniones y las de sus padres. Lamentamos mucho haber causado preocupación a nuestros fans con esta repentina noticia. En el futuro, The Crunch continuará sus actividades como un grupo de seis miembros, y actualmente estamos haciendo todo lo posible para garantizar que The Crunch se encuentre con los fans con nueva música y nuevas presentaciones lo antes posible. Continuaremos haciendo todo lo posible para apoyar el futuro de los integrantes de The Crunch. Esperen con ansias a The Crunch que regresará con una nueva imagen y continúen mostrando su interés. Gracias. Previamente, Dylan había pausado todas las actividades grupales debido al deterioro de su estado de salud y a sus elevados niveles de ansiedad. Según un comunicado de prensa emitido en noviembre de 2021, Dylan fue hospitalizado varias veces durante periodos prolongados debido a problemas de ansiedad recurrentes. Le deseamos a Dylan una recuperación rápida y completa, y todo lo mejor en el futuro. Changmin de TVXQ se convierte en padre. El 18 de octubre, un representante de SM Entertainment anunció que la esposa de Changmin dio a luz a un niño en un hospital de Seúl en la tarde del 17 de octubre. Se informó que tanto la madre como el bebé gozan de buena salud. En enero del año pasado, Changmin lanzó su álbum en solitario Devil y apareció en varios programas de televisión, incluidos Manners of Taste y Differential Class de JTBC. También se unió recientemente a un programa de ex como panelista fijo. Felicitaciones a Changmin y su familia. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte si quieres mantenerte informado con las últimas noticias del K-pop traídas a ti desde Corea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!